Yo no sé si me sucederán Sueños que se hagan realidad Como el que hoy Tengo en mi corazón latente Desde que está Tal vez este permanecerá Sueño que se haga realidad Como los que estoy Dibujando entre mis canciones Y ya que están Mientras estén No dejaré De soñar un poco más Será, será la hora Será, será así Como pasear Como respirar Nueva aroma Y más aún Y tú, y tú Un sereno entorno Se verán Has oído bien Puede que haya nuevos horizontes ¿Sabes por qué? No dejaré De soñar un poco más Una y otra vez Una y otra vez Serán, será la hora Será, será la aurora Será, será así Será, será la claridad Que asomá Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Que asomá Una y otra vez 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 Gracias.